La Cochabamba y Vallivian Ahí frente a la joyería Esmeralda de Don Cassiano Nos acordamos aún Y al frente se tiene una carnicería, un frial de carne Donde nos estamos nutriendo en este momento De unas chuletitas de vaca, ¿no? Sí, chuletitas de vaca ¿Cómo se llama, Cacerita, usted? Flora Doña Flora Aparte de esto, ¿qué tenemos acá? Esto es hígado, ¿verdad? Hígado ¿Después? Apanado Apanado Carne molida Carne molida ¿Dónde están las chuletas? A ver No, chuletas Ah, chuletas Esta es la tira, ¿no? O la costilla La carne ¿Esto para qué? Puchero Para puchero Cada corte tiene su especialidad, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es para el asadito, me imagino Para el asado Para el asado Esto para el puchero Para el puchero Estos Tiras para el pasillo Para la pasillada Hay también para sopa Para sopa ¿Cuál es el hueso blanco que siempre llaman? A ver Ahí está Ah, este es el hueso blanco Perfecto La carne molida Y el apanado Y las señoras que están trabajando ¿Desde qué hora vienen a trabajar? Cinco de la mañana Cinco de la mañana ¿Y a qué hora finaliza el trabajo? Hasta las dos de la tarde Hasta las dos de la tarde Muy bien, gracias entonces por habernos atendido ¿Cómo se llama el frial? En el cárcel de Urcupiña Urcupiña Entonces está en el mes aniversario, ¿no? Por la festividad de la vencer de Urcupiña Sí ¿Quieres saludar a alguien fuera del país? ¿Tal vez tiene familia por el exterior? El exterior no Salúdenle entonces a todos los quillacoleños que le están viendo Muy bien, señora Flora Buenas tardes a todos los quillacoleños Le saludo y que vengan siempre a la Virgen de Urcupiña Que siempre sean de pocos Gracias, gracias Y que compren su carnecita para la pasillada o la sopita, ¿no? Sí Muy bien, ¿cuánto le debo de esta carnecita que me ha dado? Treinta y seis kilos Treinta y seis bolivianos, un kilo y medio de carne Sí Gracias, doña Flora Ahí, doña Flora y sus carnecitas ahora vamos a pagar